Hola amigos de YouTube, les habla FIFA, Francisco de aquí estamos en un nuevo video Y bueno muchachos, esta vez les voy a traer un super equipo, un equipazo de la Premier League Excelente para FUT Champions muchachos, a mi me sirvió muchísimo, tiene un NIF Y pues de pronto ustedes ya lo vieron en la miniatura, de pronto no, así que pues vamos a empezar Espero que les esté gustando mucho estos videos de las reviews, de las plantillas Díganme que equipos quieren, que videos quieren, si quieren un modo carrera, no sé Así que díganmelo allá en los comentarios, igualmente creo que va a empezar un modo carrera con el Manchester United No sé, o díganme su equipo, no sé, así que vamos a empezar Aquí en el arco irá el arquero Bootland, vamos a mirarlo este chetado Es que empezamos con un super arquero bien chetado, Jack Bootland Comprado por 1500 monedas, 81 de estirada, 83 de mano, 85 de reflejo, 79 de colocación Es que es un crack este Bootland, 82 de media, 1500 monedas, bastante barato Y pues continuamos con el lateral derecho que será Valencia, Antonio Valencia del Manchester United Lo compramos sombra, 5800 monedas, 84 de ritmo para que alcance a todos los delanteros 83 de físico y 76 de defensa, o sea, está bastante balanceado Además tiene un 73 de pase que me gusta que los defensas tengan un buen pase De defensores centrales se irán, los jugadores Smowling y Bailey Los dos del Manchester United, ahí estamos completando enlaces verdes Aquí Smowling, Chris Smowling, comprado por 14 mil monedas Con sentinela que me gusta que le suba físico y defensa lo que es Si ahí lo tienen Y además un buen ritmo 77 de ritmo que no va nada mal Así que me gusta, me gusta mucho este crack Son los mejores defensas que creo que he probado en este juego La mejor pareja de centrales Y aquí está Eric Bailey, comprado por 13 mil 250 monedas Un 87 de altura, 81 de ritmo, 83 de físico, 82 de defensa Es que estos dos defensores centrales son los cracks, son muy capos en este juego Y pues llevamos a una línea del Manchester United Y pues obviamente no podía faltar el último lateral izquierdo Que sería Luke Shaw, comprado por 2 mil 200 monedas Un 85 de altura, este es defensa súper chertado Lo utilizan los jugadores pros los que juegan en competitivo Así que es bastante bueno, 82 de ritmo, 79 de físico, 79 de defensas Y si lo utilizan competitivo es porque realmente es muy bueno Y a mí me ha funcionado muchísimo Aquí de MSB irá el jugador Fernandinho Vamos a mirar, comprado por 5 mil 100 monedas Nada mal Me gusta muchísimo, va y defiende rápido Quita los balones rápido Además es muy balanceado esos stats Todo por encima de 75 como lo podemos ver que lo más bajito es el tiro Pero lo demás va excelente Hay la ambulancia ¿Ya te puedes ir a ambulancia? Tiene 4 de pie y 3 skills para complementar con sus 89 de media este MSB Y pues me ha rendido muchísimo este brasileño Así que continuamos desde los extremos Irán Sané Este Sané de 79 de media ha comprado por 4 mil moneditas Pero es que porque lo compré cazador, lo quería cazador con ritmo y tiro al tope Ahí como lo pueden ver Y me ha rendido muchísimo Hacen muy buenos pases Va bastante bien este Sané, el alemán Continuamos con el mediocampista izquierdo El estreno izquierdo Y este sí que era el IF, muchachos El IF esperado por todos ustedes 82 de media Yannick Bolas y comprado por 55 mil monedas Realmente me ha gustado su forma de juego 91 de ritmo 75 de tiro 74 de pase 88 de regate Regatea muchísimo 5 de skills 3 de pie débil Ayuda muchísimo para regatear Y después mandar un pase allá al fondo Para que vayan los delanteros y anoten O al MCO Que lo tendremos por aquí El MCO será Roberto Firmino Este Roberto Firmino Me ha servido muchísimo 5 mil 600 monedas Además en instrucciones del jugador Siempre pongo que el MCO se tenga la cancha libre Pues para que se mueva libremente Así que pues me ha rendido muchísimo eso 5 mil 600 monedas 79 de ritmo 80 de tiro 78 de pase 82 de media Este Roberto Firmino Y cazador Cazador que realmente lo hace muy bien Ese tiro de 80 Pareciera que tuvieron 85 Es que le pega bastante bien Ahí ponen sus estadísticas 29 partidos 20 goles 14 asistencias de este crack 4 de skills 4 de piel ¿Qué más se puede decir? Y los dos delanteros Que tendremos a continuación serán Tendremos aquí A Loig Remy Y tendremos por el otro lado A Bardi Estos dos cracks Aquí tenemos a Remy Loig Remy Comprado por 6100 monedas 29 partidos 18 goles 10 asistencias Nada mal para este crack Con 85 de altura 89 de ritmo 80 de tiro Este crack Es que me ha gustado muchísimo 72 de físico Que no sea tumbar De ningún defensor central Y además tiene pues Cabecea bien Porque es muy alto 74 de regate ¿Qué más se puede decir? Cazador Me gusta que todos sean cazadores Excepto Bardi A Bardi no lo pude conseguir cazador Comprado por 30 mil monedas Jimmy Bardi 79 de físico 80 de tiro 93 de ritmo 77 de regate Con la carta de Alcon Con la estilo de química Con 82 de media Para este crack 17 partidos 11 goles Es que no sabe Quien de los tres Es que marca los goles Los tres siempre están ahí atentos Y marcan muchísimos goles Así que espero que les haya gustado Muchísimo esta plantilla Recuerden dejarme en los comentarios Que otros equipazos quieren Les voy a traer a continuación Los goles Espero que les haya gustado muchísimo Y Nos vemos en la próxima Chau 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 Can we get it free, can we get it free, can we get it free They were blinded Tried to deny us Didn't think we were following our hearts We are breakin' free It's just you and me We might fall apart Now we're not alone Without you Without you Vengo con Fi Francisco, nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran Porque mi categoría, alegorías forma Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia Pasan la eliminatoria, si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen estando despierto Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande El nombre divague, estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande El nombre divague, estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Es el plaf tío, con Fi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar